¡MOMENTOS DE CALIDAD! Hoy es Noche de Primer Plano. Ya estamos de vuelta acá en el estudio de Primer Plano. Está con nosotros, como habíamos comentado antes, Janina Lavi. Janina, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sabemos que en los momentos fáciles te hemos leído a través de un mensaje que dejaste en las redes sociales. Y sabemos que también después de lo que ocurrió hoy día no es fácil dar una entrevista. Por eso te agradecemos mucho que estés acá. Y vamos a tratar de llevar esta conversación con la mayor delicadeza posible. Y antes de entrar en conversación yo quiero invitar a todos ustedes a que pongamos en contexto la historia de Janina para que todos se interioricen de lo que ha pasado en las últimas horas y de lo que ha pasado en el último tiempo con Janina Lavi. Vamos a ver la nota, volvemos. Hoy es Noche de Primer Plano. Pato Laguna dijo que video sexual con Janina Lavi es de hace dos años. Estoy dolida, siento rabia, siento pena, humillación y frustración. Estas fueron las sentidas palabras que Janina Lavi utilizó hace solo un par de horas en sus redes sociales luego de que saliera a la luz un video prohibido entre ella y su expareja Patricio Laguna. Un nuevo remesión a la vida de esta mujer, que en el hace un tiempo solo ha hecho noticia por conflictos en su vida privada. ¿Tienes herida en tu ojo, tienes herida en la cara? ¿Cómo hombre te sientes discriminado por este tipo de situación? No es fácil. No es fácil. Súper difícil, súper difícil. Precisamente fuiste tú quien agredió a Patricio. Él te agredió a ti. ¿Qué piensas tú de la medida que tienes que abandonar el hogar? Ya van a saber todo lo que ha hecho Laguna. ¿Qué ha hecho Laguna? Tú dices que ya van a saber que ha hecho Laguna. ¿Tú puedes adelantar algo? No, con el delenado. Todo en tribunal, mi amor. Sin ir más lejos, en septiembre del año pasado, Janina y Patricio llegaron nuevamente hasta tribunales, luego de ser detenidos por violencia intrafamiliar. Lo que nosotros persiguimos es que efectivamente se condena Janina por maltrato habitual contra la persona de Patricio Laguna. Y nosotros lo que estamos pidiendo es la pena que el fiscal le asigne, el tribunal le asigne y esta es, de una a quince unidades tributarias o prisión mínima de uno a sesenta y un día. Creemos que ninguno de los relatados acá existen como hechos graves. Segundo, habla de la temporalidad de los hechos. Y todos los hechos suscitados por parte del señor Laguna son hechos relatados en el año 2012. O sea, no tiene ninguna temporalidad. Se viendo desde un principio se pensó que el ex concejal había agredido a la modelo. Lo cierto es que con el pasar de las horas la historia de un vuelco. Pues a modo de prueba, Patricio Laguna presentó un video en el que se mostraba a Alaví agrediéndolo. La tormenta, los momentos difíciles, los días que te querés morir ya pasaron. Así que estoy bien contento. Estaba mucho mejor, mucho mejor. Yo estuve leyendo un poco la querella que presentó tu abogada y salía que es del 2011 que tú sufres de este maltrato por parte de Janina. ¿Nos puedes contar un poco? O sea, es que ahí ya no puedo andar mucho en el tema. Pero ahí se relata un poco lo que pasaba. Finalmente, por orden del tribunal, Janina tuvo que abandonar el hogar que ambos compartían con sus hijos. De hecho, fue nuestro programa quien captó el momento exacto. De ahí los padres de Patricio Laguna quedaron con la custodia de los hijos de la pareja. Pero con el permiso para que el ex modelo pudiese vivir en la casa. Además de las visitas de su madre establecidas para los martes y domingos. Aquí se iba a llegar hasta el final. Se iba a terminar lo que es el proceso completo. La verdad, nunca hubiera uno querido que esto sucediera de esta manera. Pero nada, las cosas... Uno solo no puede remar. Un episodio que se suma en historial de violencia entre esta expareja. Pues si la memoria no me falla, un mes antes de que llegaran hasta tribunales, Janina la vi fue acusada de golpear a Bárbara Rojas, una personal trainer del gimnasio que ambos frecuentaban. Según Janina, fue la misma Bárbara quien insistentemente llamaba a su ex, a tembaz de enviarle fotos subidas de tono a través de mensajes privados. Bárbara, tú no incluiste en un grupo de WhatsApp donde querías que votara así. Y dije, yo me salí, tú me volviste a incluir con el pato, nos volvimos a salir. Y ahí fue, ah, no sé, pregúntale a tu marido. Y va y justo el pato iba bajando la escalera y empezó a letear, loca, mierda y la cuestión. Me empezó a insultar y voy y llego y le agarro del brazo. Tenía sus uñas enterradas en mi brazo. Entonces cuando yo le digo, pato, explícame esto, ella me agarra y yo le digo, ¿qué tiene? Ella empezó, ¿y por qué están hablando ustedes dos? ¿Qué hay entre ustedes dos? Puso así de brazos cruzados en medio de la puerta y empezó a dejarme salir. Se llegué y la corrí hacia el lado con el cuello. En ese entonces, todo pintaba que la relación entre Laguna y Alavi estaba totalmente quebrada. Y mientras Patricio intentaba rehacer su vida en Rancagua, la ex modelo se las ingeniaba como animadora de un local de juegos de azar. Ahí vemos a Yanina Alavi trabajando en entretenimiento en Miami como anfitriona, como animadora. Guillermo Urras. Guillermo, esta ven acá. Se está despidiendo ahora de todos. Ahí está Yanina con sus compañeros de trabajo. Se le ve muy tranquila, muy relajada en este centro de juegos donde estaría trabajando los días viernes. Ahí vemos a Yanina Alavi llegando a la casa de Alexis Núñez. Después de acompañarlo al doctor, le maneja la camioneta, le lleva el bolso y entran a la casa. Es un amigo mío, pero yo no tengo ninguna relación. Es como tu paño lágrima, podríamos decir. No, mi amor. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo estás luego de la separación con Pato? Queda claro que tanto Yanina como Pato no le han pasado nada de bien en este último tiempo, aun cuando parecía que las aguas se habían calmado. Lo cierto es que este nuevo episodio llega a empañar la tranquilidad de ambos, pues Patricio se habría enterado en la tarde de hoy sobre la filtración de este video íntimo. Por ello, su abogada puso una denuncia en la brigada del cibercrimen para luego proceder a entablar una querella penal en el juzgado de garantía contra quien resulte responsable. Lo mismo espera Yanina. Estoy dolida, siento rabia, siento pena, humillación y frustración. Ahora bien, tras meses en silencio, sin querer contar su verdad, Yanina Alavi esta noche aclara todo sobre la filtración del video íntimo con Patricio, aquí, en el estudio de primer plano. Hoy es noche de primer plano. Ya estamos de vuelta en el estudio de primer plano, estamos con Yanina. Yanina lamentablemente hoy día se transformaron en Trending Topic junto a Patricio Laguna por la filtración de este video que como es habitual se viralizó. Y lamentablemente se viralizó y están los whatsapps de muchos chilenos. Vamos con orden cronológico, ¿cómo te enteraste? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo supiste que esto estaba ocurriendo? Bueno, me enteré por unos amigos que me llamaron y no entendía, me dijo, ¿qué estaba pasando? Me dijo, ¿supiste qué cosa? Le dije, lo del video, ¿qué video? Le pregunté. Ah, no, ¿subiste? Le dije, no, un video tuyo con el pato. Le dije, mándamelo. Trató de mandarlo, no pudo. Y le dije, sácale un pantallazo para ver si es o no. Y me manda el pantallazo y obviamente yo sé cómo era el video. Y me di cuenta que era mi video. Él me decía que no lo podía reproducir, que duraba un segundo y se cortaba. Después, por intermedio de otras amigas, me empezaron a contactar todas y diciendo que también le habían llegado por whatsapp. Y a una amiga le llegó y me lo reenvió. De ahí yo vi el video, que dura alrededor casi de un minuto más. El video es largo, pero se mandó un minuto, no sé si lo tienen más o no. ¿A qué hora fue el video? Esto como a las dos y media más o menos. A mediodía. Y ahí me contacté para ver cómo lo podía hacer para que esto parara. En tu mente, imagino, inmediatamente, primero es certificar ya este video, si es real, este video era de nosotros. ¿Este video es mucho más largo? Sí. Porque tiene alrededor de dos minutos, me informa. ¿Cuánto alrededor tiene ese video? Es que lo que a mí me llegó fue un minuto. Yo no sabía que había llegado dos minutos. O sea... Lo que pasa es que por whatsapp hay una cierta cantidad de tiempo en cuanto a los videos que se pueden enviar. Lo más probable es que este video, como dice Janina, sea mucho más largo. Y para eso tendría que existir una segunda parte que desconocemos. Por lo menos a la gente que le ha llegado es de un minuto 30 segundos. Pero el video original, el video original, porque ustedes lo grabaron, era el largo, digamos. Sí. O sea, hay una posibilidad de que este video... O sea, si me están diciendo que ustedes saben que es de dos minutos o más, la verdad es que no he visto cuánto dura realmente, pero dura más de un minuto. Mucho más. Yanina, ¿tenía solo este video, tenían ustedes o tenían más videos, almacenaron más videos? Teníamos más videos. Tienes más videos. Estamos tratando de desentrañar un poquito la situación puntual, porque estos videos, este video en particular y estos otros videos, por lo que tú dices que tienen varios videos, los tenía solamente Pato y tú, estaban en un computador, estaban en sus teléfonos. ¿Dónde están? En nuestros teléfonos. En los teléfonos. ¿Lo habían grabado de un teléfono y se lo habían enviado al otro teléfono? Sí. Perfecto. El teléfono del que grabas es el tuyo y tú se lo envías a Pato. O sea, me refiero a que uno grabó, pero están los dos teléfonos, me refiero. Sí. No en solo uno. Lo que pasa es que si tú me preguntas y de qué teléfono se grabó, no lo sé. Sí, 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 es lo mismo. No lo sé. Lo que yo quiero decir es que están los dos, que se lo enviaron. Pero sí, ambos lo tienen, no lo tenemos. Y aparte, estos teléfonos no hay otra copia. Nadie más lo tiene. No, nadie más lo tiene. O sea, o a ti o a Pato se lo robaron, o a ti o a Pato, o tú o Pato lo filtraron, o Pato o tú descuidaron el teléfono, lo mandaron a una tercera persona y él lo puede haber dado. O sea, son las únicas teorías, pero en la matriz está el teléfono de Patricio. ¿Tú no sabes si esto se guardó en una nube? ¿Nunca lo hablaron con Patricio? ¿Que quedará registrado, guardado? Por mi parte, yo, mi teléfono se guarda en la foto en una nube, pero no en iClub, en otra nube. Y yo no sé si está o no está, ni siquiera tuve tiempo de revisar. Yo me enteré que él dijo que había borrado todo, pero yo no sé de qué forma se filtró el video, o cómo se filtró. ¿Tú también borraste todo? Yo no he borrado nada, yo no sé si está todavía el video porque yo cambié teléfono. Pero el teléfono, cuando cambié teléfono yo borré todo del teléfono. ¿Tú cambiaste de teléfono hace poco? No, hace tiempo. ¿Y el video estaba en el teléfono anterior? Sí, pero ¿te traspasaron la información al teléfono nuevo? Yo lo traspasé, pero en realidad tuve que hacer todo nuevo. Porque no podía traspasar porque tenía como todo linkeado con el pato, porque yo cuando compré un teléfono nuevo traté de traspasar, pero al final me abría un correo de él, de iClub. Por lo tanto no tenía la clave, no tenía yo la clave de él, entonces yo tuve que hacer una nueva cuenta de iClub. Y entonces se borró todo eso. Yo tenía algo nuevo y tampoco estaba en la nube de iClub. O sea, tú tienes la certeza que por tu lado ese video fue borrado. Sí. Patricio dice que lo borró toda la información. ¿Cuál es tu, porque hoy día, cuál es tu idea de lo que ocurrió? La verdad es que no sé, solamente él y yo teníamos ese video. No sé de qué forma, cómo pueden entrar, si pueden entrar a través de un correo o algo, no tengo idea. Es por eso que yo lo primero que hice fue tomar las medidas correspondientes de ir al cibercrimen y a denunciar de inmediato esto para que no se viralizara más. Pero lo que me comentaban ahí, que es muy difícil que dejen de viralizarlo porque esto se viralizó por términos de WhatsApp. Porque hubiese sido diferente que hubiese estado en una página. En un sitio. En un sitio que ahí obviamente lo pueden clausurar y que no se vea. Pero acá esto se viralizó en términos de WhatsApp. Y en realidad que vulneren la intimidad de uno porque acá, este video lo hicimos en un contexto, obviamente éramos un matrimonio, estaba él y yo, estábamos casados. Pero ahora me afecta el término de la vulneración de mi imagen, de como mamá, que lo puedan ver los apoderados de mi hijo, mis hijos más adelante. Eso me afecta mucho y ya con una seguida de cosas que yo me he mantenido de un tiempo a esta parte en silencio. Y esto me afecta ahora tremendamente porque trato de estar tranquila y de estar resguardada, de trabajar, de enfocarme en mis hijos, en trabajar, de recuperarlo. Y aparece este video, obviamente me afecta en términos de trabajo, de imagen, de todo. ¿Qué es lo que he tratado de estar en silencio, haciendo mi trabajo como corresponde? Yanina, hay mucha gente que cree que tú filtraste ese video. Yo te lo pregunto directamente. Para hacer daño, para provocar daño en tu expareja. Hace poco Patricio Laguna presentó una nueva polola, o se le vio con una nueva polola hace poco. Y entonces, mucha gente, en las redes sociales sobre todo, lanza a través de sus cuentas, dice, no, ella filtró el video. ¿Qué le dirías a esas personas? Y yo te pregunto directamente, ¿tú filtraste el video? Por supuesto que no. O sea, ¿cómo voy a filtrar algo que me pueda afectar a mí? O sea, ¿cómo yo voy a querer mostrarme de esa forma, como mujer? Con mi expareja, con el papá de mis hijos, yo ni siquiera he hablado de él. Ni mal ni bien, yo me he mantenido en silencio. Le es el papá de mis hijos y lo va a hacer siempre. Y yo no voy a perjudicarlo a él, ni tampoco me voy a perjudicar yo, ¿para qué? ¿Qué me sirve a mí filtrar eso? Yanina, ¿tú crees que Patricio filtró este video? No sé si Patricio filtró el video. No, solamente te puedo decir que el video lo tenía él y yo. Y yo no lo filtré. O sea, todas las sospechas, según tú misma estás diciendo, recaen sobre Patricio. Lo que pasa es que yo no sé, como yo no tengo contacto con él, yo no sé si a él le robaron el teléfono, si cambió teléfono, si se metieron, si lo tiene en el computador, si se metieron o no. Entonces yo no te puedo decir, fue él. Porque obviamente yo no voy a inculparlo tampoco a él. Porque yo no sé lo que pasa con él, ni con su vida, ni con su teléfono, ni con sus cosas. Entonces solamente sé que yo y él teníamos el teléfono y yo no fui. ¿Tú no crees que esta situación era necesario comunicarte con Patricio? Es una situación muy seria, muy grave, más allá de todas las diferencias que hayan tenido. Hoy día, por ejemplo, después que supiste a las 12 y media, no agarraste el teléfono y lo llamaste y dijiste, Patricio, está pasando esto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te han robado el teléfono? ¿Has llevado a arreglar tu computador? No tengo idea. ¿No te dio ni siquiera para eso, con la gravedad del asunto? Yo lo único que quería era llamarlo para saber qué había pasado, pero yo no tengo contacto con él, o sea, ni siquiera podemos mantener una conversación los dos. O sea, no tenemos cero comunicación. Nosotros nos separamos y todos lo hablamos en términos de abogado, lamentablemente. Yanina, yo quiero un poco, porque acá tenemos la versión de Yanina que es súper importante. Yo tuve la oportunidad de conversar con él hoy día antes del programa. Él también se entera cerca de las 2 de la tarde de esta filtración del video. Se entera precisamente de ir manejando y un amigo, al igual que a ti, ¿verdad? Le cuentan y le hablan sobre este video. Él no entendía de qué se trataba. En más, se lo envían y ahí él dice casi choco cuando veo esta situación. Efectivamente, él reconoce que era un video que tenían solamente tú y él. En más, él reconoce que cuando ustedes ya se separaron, cuando ya su relación se acabó, él borró todas las fotografías y todo el material que existiese en el teléfono de ustedes. Entre esos, este video. Es más, y él ratifica que ese video fue grabado además con tu celular. Entonces, también le llama la atención que esto haya aparecido. Él dice, no creo que haya sido Yanina. No tiene ni un sentido. Y lo que ocurrió en esa situación era algo de un matrimonio, ¿verdad? Y que no tiene nada de malo. Lo malo tiene es que esto se haya filtrado. Lo malo tiene es cuánto le puede afectar a ella, le afecta a él y también le afecta a sus niños. Yanina, ¿tú crees que hay una mala intención detrás de este video afectarte a ti? Por supuesto. O sea, ¿por qué más se va a filtrar? Es como que no me pueden ver tranquila. Es como, ¿sientes que has estado en el último tiempo haciendo todo lo posible por mantenerte al margen de cualquier cosa? Trabajando, tratando de rearmar tu vida y aparece esto, ¿no? Así es, pues, o sea, yo desde que yo me separé con el papá de mis hijos, yo me he mantenido en silencio, enfocada en trabajar en mis hijos y se han hablado muchas cosas de mí. Y yo así todo no he hablado. Entonces es como, no sé si están tratando como de que yo reaccione, explote, se me muestre no sé cómo. Pero la verdad es que estoy igual aburrida de que el no hablar yo se diga el que cae y otorga. El que se ha hecho una salta de cosas de mí que ya es demasiado. O sea, me han vulnerado, me han tratado pésimo como mujer, como mamá. Y creo que no me lo merezco para nada. Y esa quizá es la razón que te tiene hoy día aquí porque a mí, en lo personal, me llama poderosamente la atención que esté sentada acá. Esto ocurrió hoy día. Me imagino que estás con una salta de sentimientos encontrados increíbles. Me imagino también que hoy día querrás estar a lo mejor en compañía de tus mejores amigas, de tu familia, que te acompañen y te apoyen en esta instancia. Y en cambio decidiste sentarte acá. Lo que pasa es que ¿por qué decidí sentarme acá? Es porque obviamente me van a estar buscando, preguntando, se va a estar hablando y la idea es darle un término de inmediato. Un corte. Y dije, esto salió hoy día y quiero darle un término hoy. No quiero que se siga con el tema, no quiero seguir hablando toda la semana. O sea, yo salgo de acá y yo no hablo más del tema. ¿Qué se ha dicho de ti? Tú sabes muy bien que se ha dicho que soy una loca, celopata, mala madre. Una salta de cosas que obviamente duelen. Entonces, ya es demasiado. O sea, ya ahora que se filtra, o sea, me he tratado de mantener en silencio. No doy entrevista en diario, ni en programa. Es nada. Entonces, y ahora sale esto. O sea, imagínate para mí que es caminar ahora en la calle y que te vean. Lógico, lógico. Es súper complicado. Hay una vulneración de... O sea, imagínate. Te hablo. Gracias a Dios estoy firme, familiarmente. Con amigos. Con mi amistad y mi amigo. Gracias. O sea, yo te puedo decir, hay un caso de una niña que se suicidó en un colegio por un video que se viralizó. Así es. Catín. Ella quizás era chica, no estaba bien, no sé si contenía o no sé qué pasó por su cabeza que tuvo que tomar esa decisión. O sea, imagínate para mí todo lo que yo he tenido que pasar de un tiempo a esta parte. El tema de mi separación, de mis hijos, de... Ahora esto del video ha sido súper complicado para mí. Lo único que quiero es salir adelante, trabajar, estar tranquila. Y no se me deja tranquila. Porque si no hablo, se dice... Empiezan a hablar muchas cosas de mí para que yo trate de hablar. Yo sé cómo es el manejo de la tradición. Yo sé que tratando de decir, ay, entonces, si ella no habla es porque por algo ella lo hizo o por algo esto. Yo no quería hablar, y no voy a hablar nunca, del papá de mis hijos. Es el papá de mis hijos y lo va a hacer siempre. El día de mañana no quiero que mis hijos me cuestionen. Todo lo que yo tengo estoy en un proceso ilegal. ¿Te afecta mucho también este video por el tema de tu hijo? Por supuesto. Es un tema que inmediatamente fue... O sea, es lo que más me importa y lo que más me afecta. Soy mamá. Me duele... O sea, imagínate que el video está ahí, que lo vea cualquier persona en tu intimidad. Tus hijos, es verdad. Una situación como mamá que nadie quisiera vivir. Ahora tú antes dijiste, no me dejan en paz. No me dejan tranquila. Cuando no están hablando de una cosa, están hablando de otra. Y ahora el video. O sea, ¿tú crees que es personal? Que era para afectarte a ti, porque hay dos personas involucradas. También podría ser para afectar a Pato. ¿Por qué piensas que es para lastimarte a ti? No sé si a ambos como pareja o no te puedo hablar de él. No sé nada de él. Yo siento que se ha hecho mucho ataque hacia mí. Hacia ti. Mucho ataque. Te hablo en el contexto desde que me separé hasta el día de hoy. O sea, si no hablo, ella esto, ella esto, otro. O sea, ya no sé qué hacer, de verdad. Yo me mantengo en silencio y siguen hablando y siguen hablando y siguen diciendo cosas. La verdad es que yo ya, esto ya es la gota que revanchó el vaso. Es demasiado. ¿Quién te quiere hacer daño, crees tú, Yanina? No sé. No lo sé. ¿Tienes alguna sospecha? No, no. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque el día de la tarde conversando con Patricio también me decía lo mismo. Me decía, fíjate que hace un par de semanas incluso salió yo que yo estaba con tal persona, sale una fotografía mía, ahora lo del video. Siento que hay una persecución conmigo, él dice. Y tú dices exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor hay alguien que a ustedes dos les tenga mal, algún enemigo que hayan tenido antes y que hoy día está cobrando algún tipo de venganza. Porque todo esto es muy raro. La verdad es que no lo sé. Yo igual me llegó la foto de Pato con otra persona, pero también no me explico. Eso igual me cuestionaba, decía, si se filtró una foto en donde supuestamente se ve que la saca él, y si la tiene él o esa niña o la filtró la niña, no sé. Y ahora sale este video. ¿Por qué se están filtrando las cosas? ¿Tú crees que salieron del mismo aparato telefónico? No lo sé. ¿O que alguien se pudo meter a su teléfono? No lo sé, porque si él también dice que no es el de la foto, o él no ha filtrado eso. No sé cómo se están saliendo este tipo de cosas. O sea, tú dices que hay un tipo de descuido a lo mejor con el celular de Pato. No sé. ¿Por lo de la foto? O sea, claro. Me enteré hace un par de semanas que salió esta foto con una niña. Y la verdad es que no sé cuál es el fin de esto. ¿Qué pasa contra mí, contra él? O sea, nosotros ya nos separamos, lamentablemente. Pero, ¿por qué ese morbo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se vulnera el derecho a la mujer? ¿La intimidad? O sea, no sé. ¿Por qué dice, Yanina, nos separamos lamentablemente? Porque tú todavía estás enganchada con esa relación. No, no, ya no estoy enganchada con esa relación. ¿Por qué utilizas? Porque obviamente yo tenía un proyecto de familia que no resultó. Yo sí, yo me casé, yo me había casado para toda la vida. Y sientes que eso se vio truncado, digamos, por lo que haya sido. Claro. Ese es el por qué usas lamentablemente, digamos. Hay una historia antes de esto de violencia. Y es una historia que me imagino que también hay autocrítica, ¿no? Tú dices, todo el rato yo he cambiado, yo he tratado de estar bien, yo he tratado de dar entrevistas y de surgir nuevamente. Hay una autocrítica con tu vida anterior ahí. Quizás no sabías reaccionar, quizás te faltaba estar en un equilibrio mayor. Quizás no era una buena relación, una relación que hacía daño. Lo has pensado, lo has reflexionado con el tiempo. Lo que pasa es que si yo no hablo es porque estoy en términos legales. Y no puedo hablar del tema ni mal ni bien. Y ya la espera nomás de los resultados, que obviamente ahí en términos legales van a saber realmente lo que pasó. Pero más allá de los términos legales, la prisión de tus hijos la tienen los papás de Patricio Laguna. Ni tú ni Patricio. ¿Cómo es para ti, como madre, estar alejado de tu hijo el día a día? ¿Cómo es para ti, además que no estén cerca, que estén un poco lejos? ¿Cómo vives esa situación a cotidiana? Obviamente es complicado. Más complicado aún que no podamos conversar y que pueda estar con mis hijos y él también. O sea, si yo los tuviera a mis hijos, yo jamás le quitaría a mis hijos al papá. Y él sabe muy bien que jamás lo haría. Y esto solamente me afecta a mí y a mis hijos. Porque mis hijos me necesitan como mamá. Mi hijo es imposible que estén bien. O sea, no te digo que están mal cuidados para nada. Obviamente los aman, los quieren, los adoran. Pero una mamá siempre tiene que estar con sus hijos. Y con su papá también. ¿Estás con un régimen de verlo un par de veces a la semana? Porque estamos en un proceso judicial. ¿Cuántos días los puedes ver? Dos días. Dos días a la semana. ¿Te preparas para esos días? Porque psicológicamente está muy descrito, ¿no? Que hay mucha angustia, mucha ansiedad. ¿Te preparas? ¿Estás trabajando con algo profesional? Sí, yo estoy con profesionales, obviamente. Pero prefiero no hablarlo, el tema de mis hijos. Vas a ahondar más allá. Yanina, disculpa que te pregunte algo. Pero estoy aquí en contacto con la abogada de Patricio Laguna. Efectivamente, ella me explica que hay un permiso al tribunal del Centro de Vidas Caustelares. Que tienen la posibilidad tú de verlo dos veces a la semana. Los martes y los domingos. Y que generalmente tú no vas. ¿Es así? No, no es así. ¿Y por qué ella dice eso? ¿O desconoce quizás que tú vayas a verlo viajar a Arrancagua? Yo viajo a Arrancagua a buscar a mis hijos. Pero que te cuente ella por qué yo no puedo ver a mis hijos los días martes. ¿Hay alguien que lo impide? Están en el colegio. ¿En qué momento los veo? ¿Hay un horario establecido? Un horario establecido en lo cual mis hijos están en el colegio en ese momento. ¿Qué horarios tienes para verlo? Es que no quiero andar más en eso ni en la niña niña de mi hijo. Pero ya son horarios de día, digamos. Son horarios de día. Me parece peculiar que tengas un horario de ver a tus hijos cuando ellos están en el colegio. Más que peculiar, absurdo. Podría ser que los vayas a buscar al colegio y que a lo mejor ese día pudiera pasar la tarde o incluso alojar allá y poder dormir con ellos. Pero bueno, son cosas que como tú bien dices están en el marco legal y que quizá corresponde no meterse. ¿Tú crees que esto que ha ocurrido ahora con esta filtración del video puede afectarte más aún estas visitas con tus hijos? ¿Crees que pueda negártelo? Negármelo, o sea, no soy mala madre, no le hago mal a mi hijo, mis hijos me echan de menos, lo único que quieren es estar más conmigo. Estoy solamente a la espera del proceso legal que lamentablemente se demora mucho. No soy juez ni abogado, sería un descriterio. Porque además aparecen los dos en el video. No, sería un descriterio ya... Y no creo que ocurra eso. Y es bueno que Janina aclare el tema de los días martes, ¿no? Tú hablas por el horario, pero ¿has conversado quizás a través de tu abogado, con el mismo Patricio, de poder verlo en las tardes a los niños? Porque me explica que ya son 17 martes que no vas a arrancar o a estar con ellos. Entonces, quizá la posibilidad de poder estar con ellos durante las tardes, igual aprovechar ese día después del colegio. Es que uno está en la mañana y otro está en la tarde. Y los horarios... Claro, ¿a ti te encantaría estar con ellos? Obvio, o sea, como voy a estar dos horas con uno y tres horas con otro. ¿Qué te dicen cuando te ven los domingos? No quiero más ahondar en el tema de mis hijos. Bueno, también me imagino que tienes que trabajar. Tú en la semana porque nadie te mantiene, ¿no? Ajá. Me imagino que también tienes que recuperar tu trabajo, recuperar tu vida. O sea, yo estoy enfocada en trabajar, en mis hijos, en estar bien para ellos y para mí. Julio, a mí me gustaría decir algo en general. El caso de Yanina no es primero que vemos que efectivamente se vulnera tu integridad, tu todo. Es como una violación que un video aparezca en una situación así, digamos. Más allá de que mucha gente en Twitter dice para que se graban, para que no se graban. Es una decisión que toma una pareja en un ámbito de intimidad y que al final son ellos los que deciden. Pero me gustaría recalcar que finalmente las personas que ven esos videos y que pasan esos videos son tan culpables como las personas que los filtran. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que advertirle a todo el mundo, a nuestros hijos, a todos. Te llega el video y en dos segundos ya lo mandaste al grupo de amigos que tienen 20. Y esos 20, otros 20. Y finalmente termina haciéndose viral como ha sido tu caso, como fue el caso de esta joven que falleció, que se suicidó, Katy Vinter. O sea, al final todos acá son culpables de cómo se extiende. Alguien tiene que parar el... Alguien tiene que decir, esto lo veo, lo borro y no se lo envío a nadie. Y creo que ya nos han pasado muchos ejemplos como para que desde ya como sociedad nos pongamos las pilas porque hoy día eres tú, mañana será otra, después será... También a los hombres les va a llegar. Es muy difícil parar esto. Parar esto, bueno. Por el mundo, Julio. Es muy difícil, Eva, porque siempre no está de más y siempre es adecuado decir que hay que parar, que hay que tener la madurez para parar esta viralización. Pero el hecho es que a las 15, 30 horas era número uno de trending topic en el país, digamos, ¿no? Qué vergüenza. Es, como dice Eva, es una vergüenza, digamos, ¿no? Y es un comentario de toda la gente. Entonces, por eso también yo creo que Janina tomó la decisión de frenar esto hoy día mismo, digamos, porque no es una cosa que se entraran cuatro o cinco, sino que ella estimó que hoy día era la ocasión, hoy día ya, en el día que apareció este video, de hablar y de no hablar más. Perdón, perdón, quedó, estábamos conversando de lo que significaba para ti todo este proceso. Este proceso, tus abogados, ¿cuándo te han dicho que tiene fin, digamos? O sea, llevan litigando harto tiempo, se alarga, se alarga, pasan los meses, tú estás en una situación complicada como madre por esta visita, Patricio tampoco tiene la tuición de su hijo, la tienen sus padres. Me imagino que para los dos complejos, te lo pregunto a ti, digamos, ¿tú tienes información de cuándo ya va a haber un resultado? Es que eso solamente lo saben los jueces, yo solamente estoy a la espera y confío en que se va a hacer justicia y que voy a estar con mis hijos, porque... ¿Qué sería para ti hacer justicia? Que me vuelvan a mis hijos. Eso es lo único que pasa. ¿Tú sientes que estás en condición de estar con él? Por supuesto. Soy su mamá. Sí, pero por algo el tribunal toma esta decisión, o sea, tiene dudas, digamos. Es que no es una decisión que toma el tribunal, por eso te lo digo, hay que esperar los procesos. Es súper engorroso y muy largo y... Perdón, pero si no es una decisión que toma un tribunal, ¿quién toma la decisión tan... no la pueden tomar las personas, digamos, no? Lo que pasa es que no voy a andar mal en el tema, pero en su momento van a saber todos por qué está esta situación de esta forma. O sea, tú dices que esta situación no es una situación corriente, digamos. No. De lo que está pasando. No. Y dejas entrever como que hay algo que no conocemos y que es gravísimo y que es lo que pronto vamos a saber. Eso es lo que tratas como de decir, pero no lo dices. Claro. O sea... Ahora, Yanina pregunta, como espectador, digamos. La tuición, entiendo, se la entregan a Patricio Laguna, pero en el proceso de la investigación o cuando se está haciendo todo esto, o cuanto dure el juicio, por eso está con los papás. ¿Tú estás presentando alguna documentación, video o algo que acredite que tú estás 100% capacitada, lista, preparada para seguir con tus niños bajo tu tutela finalmente? Sí. ¿Sí? ¿Y han habido instancias de poder recuperar a tus hijos? ¿Y qué ha pasado en esas instancias? Es que no voy a andarte más en el tema de... Eso no voy a... Ya, perfecto. Perfecto. Estamos en términos judiciales, esto se demora lamentablemente porque no es un caso, son millones de casos y no hay prioridades aquí. Exacto. O sea, quien sea. Tengo que esperar como cualquier persona. Oye. Y esto se demora y un proceso, una investigación y estoy a la espera nomás de... Tiene que ser alguna resolución. Yanina, estamos con la psicóloga Aileen Bravo, tengo entendido que... Aileen Burgos, perdón. Aileen, que está en un móvil con nosotros. Está la psicóloga Aileen Burgos con nosotros. Aileen, ¿cómo está? Hola, Julio César. Bien, gracias. Bien. Aileen, bueno, me imagino que estás trabajando con Yanina el tema del video todo. ¿Cuál es tu reflexión sobre esta situación en particular de lo que está viviendo Yanina? A ver, como estaba escuchando atentamente lo que ustedes decían y coincido plenamente en que aquí hubo una vulneración tremenda de los derechos de Yanina, obviamente. Aquí se vulneraron derechos. Hay un abuso tremendo que desde el momento en que se expone su intimidad, acá, convengamos que ella estaba en una relación con su pareja en ese momento y que ella tiene total libertad de hacer y deshacer, pero eso no significa que esto pueda ser expuesto. Además que no es juzgable ni condenable que una pareja se grave porque están en la intimidad de su relación. ¿Cómo se trabaja la vergüenza social, Aileen, que es un tema complejo, que es nuevo? Además, porque antiguamente si uno tenía un conflicto lo sabía la cuadra, digamos. Hoy día aparece este video y se puede ver no solamente en todo el chiste, sino que en todas partes. Claro, esto es un proceso. Además del proceso que está viviendo Yanina, que es el judicial al que se han estado refiriendo en este momento, hay un proceso aquí también de autoestima que hay que trabajar de manera prioritaria acá con ella, porque existen probabilidades que ella tenga un estrés postraumático después de esto, porque como bien decía, ella se vio expuesta y la ven todos. Todos vieron lo que hizo. Entonces, desde ahí ella tiene que trabajar mucho su autoestima. Ella, insisto, fue vulnerada. Esto es una vulneración de sus derechos. Sí, este trabajo, ¿crees tú que no solo se debería hacer con Yanina, sino que también con Patricio y con los niños? Porque hoy día los niños tienen acceso rápidamente a la tecnología y Patricio también aparece en este video y ella también aparece siendo vulnerados con estas imágenes. Sí, aquí es todo el núcleo familiar, aunque ellos ya no estén juntos, por supuesto. Y de hecho los niños tienen que estar con apoyo psicoterapéutico, evidentemente. Len, ¿cómo? Porque por lo que nos relataba Yanina, ella siente que está muy dañada desde hace un tiempo, digamos. Y siente que está muy dañada no solamente con los hechos que han ocurrido, sino que también públicamente y mediáticamente, ¿no? Nos conversaba el hecho de no hablar, el hecho de estar callada por un tiempo, el hecho de no hablar otra filial, el proceso judicial, el de sentir que ella tiene un caso y que no lo puede exponer públicamente. ¿Cómo se trabaja aquello? ¿En qué circunstancias está? ¿En qué pie está? Cuando uno se siente tan menoscabado y por tanto tiempo y tan públicamente, digamos. Claro, insisto, esto implica un trabajo largo, esto es un proceso y ella tiene que recibir mucho apoyo de sus personas más cercanas, de lo que en psicología se habla del convoy social. Ella tiene que estar muy apoyada por su familia, por sus seres más queridos y cercanos en quienes ella confía, porque ahora ella seguramente ha perdido mucho la confianza después de esto que pasó hace un par de horas atrás. ¿Tú vas a empezar a trabajar con ella ahora? ¿Tú hace cuánto trabajas con ella? ¿Vas a empezar a trabajar con ella? A ver, yo no trabajo con Yanina, el tema acá es que yo soy amiga muy cercana de su asesor de prensa y desde ahí me pidieron apoyarla inicialmente, claro. Ailén, ¿cuál sería ahora la función de esta red de apoyo que debería ser bien fuerte para contener no solo a Yanina, sino también que Yanina pueda contener a su vez a sus hijos? ¿Qué deberían hacer? Porque seguramente los papás de Yanina están diciendo cómo la ayudamos, cómo la apoyamos, sus amigos también. Sí, mira, acá lo primero es empatizar, no juzgar desde aquí, apoyarla, apoyarla, no dejarla sola, cuidarla mucho, escucharla, hacerle mucho cariño. Es trabajo de contención y la recomendación para Yanina es que, claro, comience un proceso psicoterapéutico y que desde ahí lo trabaje, porque esto es bien difícil. Yo no sé si ustedes, yo hago el paralelo acá con lo que pasó con Mónica Levinsky. ¿Ya? ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Claro, esta chica también se vio expuesta y desde ahí ella hizo un trabajo arduo hasta ahora, de hecho, ella hace charlas alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ella quiso incluso, estuvo al borde del suicidio. Y yo, de hecho, con mis pacientes que sufren este tipo de vulneraciones, trabajo con esos ejemplos, con esos videos y la ayudo de esa forma. Y a la familia también, de hecho, la familia tiene, hay que hacer una psicoeducación con estas personas y también con las mismas. Ailén, te quiero agradecer esta conversación con primer plano. Gracias a ti. Gracias, Ailén. Yanina, bueno, habíamos comprometido una conversación corta, directa. Ojalá que te haya sentido cómoda. Gracias por venir al programa. Gracias por conversar con nosotros. Ojalá te recupere y ojalá todo salga bien. Y Yanina, así como de mujer a mujer, quizá este es el instante, a pesar de las diferencias, de que de verdad se tengan que sentar con el pato a tomarse un café, a unar criterios por los niños. Porque esto les pasó a los dos y esto es muy serio y además recae directamente sobre los niños. Hay cosas importantes y hay cosas fundamentales y quizá este es el minuto de poder mirarse, dejar el rencor atrás porque están los dos viviendo esta situación. Y encontrar el responsable. Yo siempre estoy dispuesta a hablar con él si es por términos de mi hijo. Yanina, te agradecemos. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, queda mucho primer plano. Este es un programa largo. El éxito del momento es pasapalabra. Tenemos un reportaje increíble. Además, Chino Ríos versus Jordi Castel. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Vamos a un corte, volvemos. Queda más primer plano. Gracias.